La primera vez en Anguinan, pero es el segundo encuentro, ¿sí? El primero se realizó en la localidad de Banda Florida, ¿bien? Y este es el segundo encuentro de elaboradores de vino, productores de uva y gente del buen beber. Cheque Sabocha es el nombre del encuentro. Sí, vinos artesanales, según la manera que cada elaborador lo nombre, ¿no? Artesanal, casero, ¿sí? Pero, bueno, sí, no es una elaboración de manera industrial, eso sí. Y por lo general son vinos que se elaboran en la casa, a veces de manera familiar, ¿sí? Comunitarios también, entre amigos, amigas. Comienza este viernes, 13, 14 y 15 de septiembre, en Anguinan. Y van a ver una serie de actividades, ¿sí? Referidas al vino, principalmente con el objetivo de poder compartir las experiencias, los saberes que trae cada elaborador y elaboradora. Va a haber música, ¿sí? Va a haber actividades para las infancias, porque hay muchas familias que van con sus hijos. Así que, bueno, va a haber diferentes actividades, todas relacionadas al vino y la música, por supuesto, con artistas locales y de otras localidades de La Rioja. Mayor cantidad de elaboradores de diferentes lugares, ya que La Rioja es un territorio que, bueno, donde vayas, hay algún elaborador de vino, es por eso que se va a llegar gente de la costa riojana, gente del Valle del Bermejo, de La Rioja capital también. Así que van a ver de diferentes lugares. Edición, el encuentro de elaboradores de vino, productores de uva y gente del buen mover. Cheque Zahorra, la verdad es que sí, estamos muy agradecidas con todos los mensajes de apoyo, de preguntas sobre el encuentro. Este es el segundo encuentro, el primero se hizo en Banda Florida. Y que se haga acá en Chilecito, en Anguinán particularmente, nos llena de alegría y también es un gran honor poder compartir con los productores de Anguinán. Vamos a tener un espacio de feria donde cada productor va a estar vendiendo su vino, va a estar armando su stand y también van a haber productores locales vendiendo productos artesanales, regionales. Como que la idea es eso, generar un espacio comunitario, colectivo, con producciones locales. Artistas como Hernán Robles y Donata Miski, que van a estar haciendo relatos y canciones. Juan Pablo Sánchez, que va a estar presentando una de las canciones del EP que sacó hace muy poquito. También va a estar Silvia Servín, ido a un taller de vino y danza. Damián Sánchez la va a acompañar en un momento muy hermoso que vamos a tener, que es una cata a ciegas, para elegir el vino más popular. ¿Qué significa eso? No vamos a elegir el vino con las características de limpidez, aromas o colores que se hacen en una cata tradicional, sino más bien un vino que nos lleve a nuestro hogar, a nuestra casa, al día a día. Entonces, es una cata a ciegas con los vinos de los productores que van a participar. Los vamos a poner en esa cata y se van a hacer diferentes grupos. Y mientras tanto va a haber música. Va a estar la ronda de samba también, que ya nos ha acompañado en el primer encuentro, que fue maravillosa. Artistas de Córdoba, el dúo Matecito, el trío Caicuá. Así que va a ser muy variado. Va a haber folclore, pero también va a haber un poco de cumbia, un poco de samba brasilera. Así que para todos los gustos va a estar este espacio. Bueno, nos pueden seguir por Yeque Saborra en Instagram. También si ponen encuentro de elaboradores de vino, también les vamos a salir. Ahí ya hemos compartido el cronograma que acá hemos mencionado. Y también un formulario de inscripción, porque este encuentro que convoca a gente de todos lados, necesitábamos nosotros cuantificar cuánta comida íbamos a elaborar, como no estamos cobrando una entrada, sino estamos cobrando un bono de contribución que lo vamos a retribuir con comida. Porque también ese es el encuentro de comidas de olla, un guiso de lentejas, un pollo al disco, comidas caseras. Entonces, bueno, los invitamos, los esperamos, y esperamos que la comunidad chilesiteña, la comunidad de los distritos de Aninan, de Mayigasta, de Nonogasta, se puedan sumar a este maravilloso segundo encuentro.